Yo espero llegar a Qatar y jugar y ganar otra Copa América más, y hacer más goles con la selección, y ser goleador histórico como lo soy ahora, tener mucho más partido como también lo soy ahora, y nada, ser un ejemplo para los niños que están aquí hoy en día, y siempre lo digo yo, que ellos son el futuro de nosotros.